Pedro Saborido es probablemente el guionista de humor más importante de nuestro país. Desde su trabajo con Tato Bores, hasta su ya clásica pero actual dupla con Diego Capusotto, ha construido un estilo de humor único y personal. Hablar con él implica aprender de humor. Es como asistir a una charla, a una clase abierta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Te invito a que te subas. ¿Vos te acordás tu primer acercamiento al humor? Sí, básicamente era lo que más por ahí consumía en cuanto a contenido, sea televisivo o informativo, si querés. Era chico y me fascinó. El primero que agarraba eran los diarios para leer las historietas. Iba contento a comprarle La Razón a mi tío para leer todas las historietas de atrás. Era así como un momento de gloria. Y los programas que miraba por televisión también. Me gustaba ver Jaujarana, que después fue Upumorpo o La Tuerca. Era lo que más disfrutaba. Y hasta revistas que por ahí no eran para un chico de mi edad, que tenía nueve años. Iba y le robaba a mi hermano, a mi primo, la Satiricón. La revista Satiricón, que es una revista del año 72, 73. De ahí quizás también pasé de chico a ejercerlo como una manera de ser y estar con alguien. El tipo que tiene humor encima o que lo utiliza es su manera de relacionarse. Hay gente que es linda, hay gente que es atemorizante, otra que es pesada, otra que es muy inteligente. Y hay gente que tiene humor. Viste que dicen que el humor es como un arma muchas veces de defensa. ¿Es un arma o es simplemente una característica también? Para mí fue un arma que se convirtió en característica, porque lo utilicé para desarrollarme y vencer mi timidez. Ya sea con una mujer o ya sea simplemente yendo a un lugar donde no conozco a nadie. O ir a la casa de un amigo y empezar a charlar con los padres. Y como no tengo muchos elementos y descreo, sobre todo, de los modales, el humor me permitía estar más tranquilo. Te permite también empezar a ser una persona y que los demás te empiecen a ver de una manera en donde te permitís un montón de cosas. Como por ejemplo negarte algo de una manera chistosa o simplemente estar mal vestido. Entonces eso con el humor también lo llevas puesto. Te empieza a modelar como persona y te da muchos permisos. Porque a veces hasta podés decir una barbaridad y todos dicen, ah bueno, pero es Pedro, viste cómo es. La gente va dejando y va dejando, se va acostumbrando a la gente como si fuéramos animales. De pronto todos tenemos un amigo que hace determinadas cosas y dice, ah, viste cómo es Enrique, qué sé yo, viste. Y bueno, viste cómo es, él se toma tres copas y bueno, te hizo piso en el palier. Bueno, es Enrique. A otro lo matás. Pero si es Enrique está todo bien porque él vino anunciando que era así durante... Y lo hemos comprado así a Enrique, ¿no? Porque también es el exacto límite donde uno peca quizás de exceso en su propia característica y se convierte en... pasa de persona a personaje. Entonces con el humor pasa eso. El humor tiene un límite tan pequeño en pasar a ser un pelotudo en milésimas de segundo. Yo imagino siempre una conversación, uso siempre este ejemplo de hacerle chistes a una chica hasta que en un momento la piba dice, bueno, evidentemente no quiere tener sexo, solamente quiere hacer reír, es un imbécil. Vos tenés una condición histriónica que es muy natural y se nota en una charla con vos. ¿Tuviste que regular el ego también para no pensar, bueno, me pongo yo en el escenario, me pongo yo en pantalla? O sea, podría serlo y lo hago de vez en cuando, pero no es donde más cómodo me siento. Y quizás en la balanza que es la exposición frente a cámara, veo más los perjuicios que los beneficios. Pero no, me siento cómodo y más efectivo estando detrás de cámara, escribiendo y estando detrás de cámara y manipulando el material. El hecho de tener que grabar algo donde esté y observarme me molesta mucho. Creo que las personas que nos dedicamos a esto, que tenemos un grado de vanidad importante, yo siento, por ejemplo, la vanidad satisfecha si voy en el subte y escucho que alguien comenta algo del programa y no saben que lo hago yo. ¿Entendés? Y eso me gusta, esa cosa media cotinocilia, media hombre en las sombras. Sí, sí, la disfruto. Históricamente hay como una suerte de antinomio entre lo serio y lo chistoso y muchas veces probablemente viene lo serio, ¿no? El postulado de que lo gracioso es pavo. ¿Cómo tomás vos ese postulado? Teniendo en cuenta que lo gracioso para mí no es para nada menor, no es fácil hacer reír. No, no es fácil, pero creo que lo serio está todo el tiempo negando ese momento de la risa que es como una especie de liberación del cerebro, de todo, ¿no? Que es un momento de idiotez. Que uno es un... Yo no sé cómo será decir una risa inteligente. Ahora, reírse como un idiota, existe la frase, reírse como un idiota. Y es un momento donde uno abandona todo lo que está pensando y todo lo que tiene alrededor para soltar una especie de estornudo cerebral que es la risa, que es abandonarse a ser un idiota por un momento y estar... Y reírse como un estúpido. Es un momento que evidentemente es muy placentero porque todo el mundo lo busca. Cuando no lo puede lograr con sus amigos o con su familia, evidentemente lo necesita y busca ir a ver una película cómica, se mete en un teatro donde lo hacen reír. O sea, una persona frente a un aparato donde hay imágenes y está... Y es raro. Y si ves a 600 personas que están mirando a... ¿Qué sé yo? O a... Daddy Brieva o a Capuzotto y hay 600 personas y haciendo... Es un espectáculo raro. Son un montón de animales haciendo... Creo que la historia del hombre pasa precisamente por alejarse de eso y convertirse en ese ser pensante que está todo el tiempo analizando y tratando de dominar a la naturaleza e incluso a su propia naturaleza. Y se tiene que dar lugares donde recrear ese momento de lo que fue o de lo que también es por momentos que es ser un idiota. ¿Qué es lo que te lleva a vos a convertirte en ese idiota? Pensando en ciertas fórmulas del humor. Te pongo un par de ejemplos. Cuando vas a ver a Le Luthier, muchas veces tratás de adivinar cuál va a ser el remate porque te van dando pistas a lo largo del chiste. Me pasó también en algún momento, fui a ver una obra de todo por dos pesos y también trataba de adivinar el chiste. Entraba un tipo con un brazo largo y decía soy Zárate y estábamos todos ya de antemano tratando de sacarlo. Pero cuando lo sacábamos nos moríamos de risa. No te sorprende, pero te reís. Digo, a vos lo que te hace reír, ¿va por ese lado o tiene que ser algo que de repente aparece y rompe con todos los esquemas? Esa fórmula de lo que no va en el lugar donde... No, a mí particularmente lo que me hace reír pero por ahí por deformación natural no son los juegos de palabras porque por ahí o los adivino o los valoro, ojo, los valoro y los admiro desde el ingenio. A mí lo que por ahí me hace reír es aquello que está como desubicado, no sé por qué. Y puede ser desde el más absoluto absurdo o un pedo. Cualquier cosa sí que aparezca de la nada y entre como una desubicación total. Y creo que el humor tiene mucho de eso, de ser lo desubicado, lo inaudito. Si vos ves películas de las de Chaplin o de los hermanos Marx, hacían reír a la gente y sobre todo al pueblo porque veían a un representante del pueblo, o sea, gente, un par de tipos que eran pobres, unas ratas metidos en el mundo de la alta sociedad y haciendo lo que no se debía hacer, ¿no? O como los tres chiflados tirándose tortas. Y eso es lo que a mí más me provoca risa, lo desubicado de algo. ¿Qué te genera el humorista malo? Me da mucha compasión. Porque creo que lo que tenés que tener como si te dedicas al humor o sos humorista es una gran conciencia de lo que estás provocando o no. No te podés estar mirando tan a vos, no podés estar pensando todo el tiempo en vos. ¿Cuánto te estás divirtiendo vos haciéndolo, creyéndote que eso hace reír? Tenés que estar midiendo exactamente en qué punto termina siendo patético o termina siendo malo. Porque no hay nada peor que salir a tratar de hacer reír y no lograrlo. Creo que se puede disimular el drama. Un drama mal hecho puede ser un drama mal hecho. Sí, no lo entendiste de última. No lo entendiste de última. Siempre es mejor el misterio que el error. De última, más de una vez, alguna vez con Tato terminamos un chiste, un sketch, no teníamos remate, esto es terrible. No estaría bien decirlo, pero dijimos, bueno, dejemos que la cámara se aleje y mejor que no entiendan a tener un remate malo. Dijo el viejo. Y tenía razón. Y en el drama, bueno, ¿cuál es el peor momento del drama? Ser tan malo que cause risa, es decir, que provoque... Y la verdad que un humorista que no hace reír o que está en un mal momento es terrible. A mí me provoca casi como una cosa de bajá, cortá la correte, cerrá, no sigas. Basta, pará. Probá con otra cosa, qué sé yo. Sí, 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 es... Es no conocer tu limitación, digamos. ¿Cuántos años tenías cuando escribías con Tato? 24, 25. ¿Vos eras consciente de lo que estabas haciendo? Y a la hora de escribir, escribías pensando en tu estilo o pensando en tengo que escribir algo para este tipo, que es una disfunción. Bueno, yo y Omar Quiroga, que fuimos los que estando en Radio Mitre empezamos, nos convocó Sebastián, éramos jipones, roqueros, surdo-anarco-peronistas. Y teníamos esa pátina bolchevique también que combinada con el jipismo hacíamos que nosotros odiáramos la televisión. Para nosotros la televisión era algo... Sigo pensándolo, ¿no? Que es como el instrumento de Satanás. Entonces no mirábamos televisión, no le dábamos bola, digamos. Todo lo que venía de la televisión para nosotros era horrible, malo. Entonces nos llamaron con lo de Sebastián y era lo de Tato. No, no lo odiábamos a Tato, pero era televisión, era algo menor. Era un laburo. Entonces fuimos un poco empujados precisamente por esto. Che, Tato, ¿cómo nos van a...? Nosotros éramos... ¿Qué tiene que ver con Tato? ¿Qué pasa? ¿Qué onda Tato? Y empezamos más por Sebastián que por el hecho de escribirle a Tato. Y creo que esa inconsciencia nos ayudó mucho porque nos quitó muchas trabas. Nos fuimos plegando al estilo de Tato, pero desde lo que hacíamos nosotros y desde lo que hacía Sebastián. Decía, llevamos muchas ideas con Omar al programa que eran como lo que hacíamos en la radio o hacíamos en otro lugar. O sea, y al no tener esa presión, creo que no nos... En ningún momento nos sentimos... No teníamos la presión. No, ahí estamos escribiendo para Tato. Que quizás es una presión que te detiene, que te... Porque muchas veces la importancia de las cosas es lo que, digamos, te lleva al fracaso porque le pones tanta intensidad y tanta hipercrítica a lo que hacés que no relajás y vas como tenso y te preocupás por tantas cosas que no sea esto, que no sea lo otro, que no sea así, que no sea así. Sá que te sale agua tibia y eso creo que nos ayudó mucho. Entonces, yo estaba muy contenta con mis tías y mis viejos. Pero yo no... Tampoco Tato era tan observado como ahora, ¿no? Digamos que la muerte y el tiempo agrandaron el mito. Era importante Tato en ese momento. Pero peleaba el rating como cualquier otro. Estaba pensando en esto que decís de la tele, lo que significa la tele para vos. y en el programa que hacés ahora y es un programa que tiene una toma de exposición gigantesca. Primero porque aprendés de música. Eso no hay, no te lo dan los canales de música. Ponen videos de cualquier cosa y está buenísimo. No ponen, digo, cualquier cosa, no. No ponen de música chota. Ponen buenos videos. Y además es un estilo de humor que me parece que suena horrible decirlo así, pero no tiene concesiones. No, es como... Es absolutamente personal. Sí. Pero, ¿sabés por qué parece que no tuviera concesiones? Porque en realidad apelamos a nosotros para hacerlo. Te hago un misterio. Acá. Sí, sí, sí. Te hago el suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de no... de que las ideas sean lo que se nos ocurre a nosotros a partir de lo... de nosotros mismos nada más. Salirnos de la agenda. Que eso fue una idea que en un momento se dio a partir de... Bueno, si nosotros salimos del rock para hacer humor y nos quedamos ahí, era como ir a visitar una cultura que conocíamos y la llevábamos puesta tanto desde que éramos adolescentes como ahora. Y a partir de ahí salieron otras cosas que tenían que ver con nosotros o con lo que vivimos en la diaria. Hasta cuando aparece algún tema de actualidad lo sacamos. Pero sí están en contexto igual porque Bombita forma parte de un contexto. Ah, no, pero claro porque nosotros estamos en un contexto. Pero me refiero que la concesión... El sin concesiones aparece a partir de hacer humor desde nosotros y de qué pensamos de lo que nos pasa. Hay como un nivel de interpretacionismo sobre el hablar que hablar se supone que si hablas hablas de los medios. Entonces haces un personaje como Claudio Te Pongo que es un periodista y la gente dice es Feynman, es la nata, es este, es el otro. No es ninguno de esos. Es un periodista que ejerce el periodismo como tantos otros desde ahí desde agarrar un entrevistado y tratar de hacer hablar y decirle, hacerle tratar de decir lo que él quiere que diga el entrevistado. Digamos, un humor como un periodismo de aprete como que lo va llevando y tratar de reírnos con eso. Pero, viste, están buscando quién es. Todo el mundo lo que hace esto es Macri. No, es gozo. No, es vudú. Y no, no es ninguno. Es parte de todo el asunto en que vivimos. Hay una mirada, me parece, general. Se nota mucho en Twitter, así que quizás no estás tan metido en eso, pero, aunque, no es que censura el humor, pero sí que lo limita bastante. O sea, habla mucho de que vos haces un chiste no, pará, pará, pará. Ahí te estás metiendo con tal minoría y quizás no estás diciendo una barbaridad extrema, quizás estás diciendo un chiste y nada más. No sé si ubicas lo que te estoy diciendo, pero es como una extrema corrección política que muchas veces limita el humor. ¿La notaste? ¿Qué te parece? Si hablamos de Twitter, Twitter es como un, como, o Twitter o Facebook a mí siempre se me hacen como un bar gigantesco donde está la luz apagada y yo creo que hablo con vos y te digo, todos los que tienen alérgica son imbéciles para hacerte un chiste a vos porque tenés alergia y de pronto sale alguno y dice, pará, que la alergia es una cosa muy seria. Claro, bueno. Perdón, no te había visto. Disculpá, no quise decirlo. ¿Qué pasa? Viste yo, ¿cómo es? Con el enano tengo esta onda y de pronto salte. Enanos no, sale un enano de allá que no sabía que estaba. Gente de pequeño tamaño. Claro, entonces empiezan a surgir todos y bueno, y tenés que pedir disculpas pero claro, porque vos hablaste en un lugar donde no sabías que estaban todos los otros y esto me parece que un poco es así, ese vos no podés decir es porque justo el otro escuchó algo que no era para él. entonces en el humor sí pasa, ¿viste? Ahora hicimos altas llantas y algunos dijeron uy, se ríen de las... No, 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 no estoy despreciando o estigmatizando a esto. Míralo bien, el es que... qué sé yo. Y si casaste para ese lado el humor pone en duda precisamente los defectos que tenemos y de eso se trata el humor. Entonces ese es el permiso donde nos ponemos como idiotas. Obviamente, vas a decir, si haces un chiste de humor negro me decís no me voy a reír de la muerte de alguien si tuve un problema. Es ese pequeño momento donde nos damos ese lugar a reírnos de eso. no voy a... Si en la angioplastía sacan un tipo en un restaurante con un problema cardíaco no me estoy riendo de que a alguien le pasó eso. Estoy diciendo... Estamos riéndonos de esa situación. Nada más triste que que tengas que explicar un chiste aparte, ¿no? Sí, pero el tema es que vos siempre con un chiste podés dañar porque precisamente el tipo que se siente aludido. Yo... Hablan de Biondi. ¿Sí? Sí. Yo me imagino lo que era ser o chicato o gordo o gorda en la época de Biondi donde las personas gordas en un programa de televisión eran desfenestradas. La gorda decía todo el tiempo el chiste de la gorda. Y a mí me parece uno de los chistes más espantosos que podés hacer. ¿Entendés? El chiste de la gorda. O sea... Y todavía Gisbur lo hacía en la época con los tres tis, tres tigres, con los bañeros que dejaban que una mina gorda se ahogara porque era gorda. ¿Viste? Eso sí me parece... A mí eso me parece desagradable. La gorda, reírse de la gorda. Eso me parece desagradable. Y a otro le parecerá desagradable que yo haga un chiste con altas llantas, con los pibitos estos extraterrestres que se manejan en el mundo porque vienen a buscar zapatillas de acá y se manejan con códigos que no entienden que decir amigo en forma amable y amenazante ellos no entienden por qué la gente les da plata porque vienen de afuera. Entonces dicen ¡Eh, amigo! Dicen, mirá, te dan plata. Y bueno, alguien lo interpreta de esa manera. U otro, que banalizás a Hitler porque aparece un personaje tuyo que tiene bigotito y el pelo como Hitler. Yo particularmente con el programa trato de hacer eso. Tener un pie en algo que sé que funciona pero va a ser que me va a permitir tratar de poner algo nuevo. Y después tener las sorpresas. Lo que vos generás no sabes cuánto puede repercutir. Nosotros hicimos un sketch que se llamaba Padre Progresista que salió una vez y yo me parecía como que era el más flojo del programa o no sé si el más flojo por ahí el que estaba ahí. Y de pronto no sabés qué puntos de identificación tocaste pero en la medida que uno tiene en YouTube fue el que picó y reventó todo. Y no sabés. Es esa como si fuera un jugador de fútbol que es como que yo quise tirar un centro y entró la pelota y fue gol. hay un lugar digamos uno está en un lugar que es como yo siempre digo que es el teo como del Dios que es talento esfuerzo y ojete uno está en ese punto hay cosas que tienen que ver con tu talento que tienen que ver con el esfuerzo y hay cosas que son de ojete. Ninguna de las tres se sostiene sola. Un tipo que tiene nada más que suerte para la suerte le puede deparar que no sabés lo que me pasó que subí a un avión y me senté al lado de Francis Forcópolis y el tipo me dijo vos ahora tuvo una oportunidad y la suerte y después la tendrás que sostener puede ser el disparador. El talento es maravilloso pero si no salís de tu casa y generás cosas y te metés en un montón de cosas que no tienen que ver con el talento y la gracia sino con que conozcan lo que hacés se pueda grabar se pueda armar y el esfuerzo obviamente tiene que acompañar al resto de las cosas. Quizás lo que vos decís que tiene que ver a veces con el humorista malo es el esfuerzo no tiene ni el ojete ni el talento pero tiene mucho esfuerzo y por eso genera compasión porque dice mira como se esfuerza y no pasa nada pero bueno uno aparece en la combinación de esos tres puntos Muchísimas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.